Hola, me llamo Marta y este video va a ser un tour de mi casa. Vamos a empezar en la entrada de mi casa donde hay una sala de sentarse porque tenemos dos salas en esta casa y la otra sala tiene tele, donde vemos la tele y esta sala es solo para convivir y para hablar con las visitas cuando vienen o con familia que viene de otro país. Aquí tenemos la cama de mi perro, donde duerme mi perro y también a veces puede dormir en el sillón y aquí tenemos un bar para los adultos con alcohol o cosas que, o solo con cosas que ponemos aquí para storage y también tenemos dos ventanas aquí y una mesa, un comedor ahí para cenas más elegantes. El segundo cuarto es mi cuarto, donde duermo y donde hago mi escuela todos los días. Aquí es mi cama y puedo sacar otra cama si se queda una amiga para dormir la noche o si viene un familiar y le puedo compartir mi cuarto. Aquí es mi espejo y aquí pongo toda mi ropa con mis pijamas y cosas así. Y aquí me puedo arreglar en las mañanas y, o sea, hacer todo lo que quiera. Y aquí tengo un bookshelf donde pongo todos mis libros y aquí tengo una cosa para mi gato, para que juega. Y también aquí tengo mi televisión para ver la tele en las noches y ya, es mi cuarto. El tercer cuarto es el cuarto de mis papás y aquí es donde duermen mis papás y donde también mi hermano se queda mucho tiempo solo viendo la tele. Y hay una cama muy grande, hay dos sillones y una tele y hay otro sillón enfrente de una ventana muy grande y también hay una mesa ahí. Y aquí, y también aquí adentro hay un baño para mis papás y también dos croces, uno para mi papá y uno para mi mamá. ¡Suscríbete al canal!